Aunque su papeleta no tiene un representante para alcalde, el Partido Republicano Social Cristiano aspira a sacar regidores y síndicos en las próximas elecciones municipales del 2 de febrero de este 2020. Como parte, las actividades que concretan el fin de semana anterior contaron con la participación de líderes del partido en el país, como son el doctor Rodolfo Hernández, excandidato presidencial y el diputado Otto Vargas. Estoy apoyando a nuestra papeleta de síndicos y regidores del Partido Republicano, de los colores azul, amarillo y rojo. Son gente buena, gente trabajadora y que van a hacer el equilibrio en la municipalidad. La municipalidad necesita representantes del republicano, representantes de un partido que sigue defendiendo la solidaridad con el más necesitado, la justicia social, que entendida por nosotros es la justicia de oportunidades en educación, en salud y en trabajo. Porque un miembro del republicano o dos miembros del republicano en la municipalidad de Pérez Celedón va a mantener el equilibrio de las necesidades de los habitantes. Sin duda, don Gerardo, de todo un ícono en este cantón, integrado a las asociaciones de desarrollo, en el campo deportivo. Le digo que son gente que, como dicen, no tiene rado primero que todo, rado que le majen, porque yo pienso que los municipios, los gobiernos locales hay que adecentarlos y además representan un país, un partido histórico. La dirigencia en el partido en el cantón afirma que tiene líderes comunales importantes que aportarán mucho en el Consejo Municipal. El republicano no logró en esta oportunidad tener representación para la alcaldía, no porque no quisiera, sino porque no había dinero, mucha plata, las personas no quisieron involucrarse para candidatos. Tuvimos algunas personas que quisieron ser candidatas nuestras, pero no reunían las condiciones que nosotros queríamos. Hay suficientes candidatos, hay ocho, uno más no hace la diferencia. Por ahí he escuchado incluso que le preguntan a los compañeros, bueno, ¿qué van a hacer ustedes si regidores sin un alcalde? Te pregunto, ¿acaso que todos los nueve regidores van a tener alcalde? No, solo uno. O sea, solo un partido va a tener el alcalde, los otros demás van igual en las mismas condiciones nuestras. No se pudo establecer la papeleta completa, pero tenemos la papeleta de regidores y de síndicos, que es importante. Hay que recordar que en las municipalidades no solo es el alcalde y los vicealcaldes los que mantienen la dirección, el ritmo de desarrollo y de implementación de oportunidades para un cantón, sino que es el consejo municipal. El consejo municipal requiere regidores y necesita síndicos para llevar también propuestas, pero lo más importante es para que el análisis de las propuestas sea lo más objetivo. El Partido Republicano Social Cristiano tiene su papeleta para las elecciones en el caso de regidores y también de síndicos.